A mi tienes que amarme de muchas maneras Que besarme por horas enteras Porque no puedo vivir sin amor A mi hay que intentar mis caricias a diario Sin importar el lugar y el horario Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi que necesito calor a caudales Y no soporto dos noches iguales A quien ofreces solo pequeñeces Por favor, ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan que a quien das tu amor No mientas más y no digas que a mi A mi tienes que amarme de muchas maneras Que besarme por horas enteras Porque no puedo vivir sin amor A mi hay que intentar mis caricias a diario Sin importar el lugar y el horario Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi amor Y es a mi que necesito calor a caudales No soporto dos noches iguales Y no soporto dos noches iguales 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 Y yo te doy Hagamos un intercambio Salga la mamá Salga la mamá Dando y dando, dando y me adelante quiero que eso sea Escucha mi canto, ¿qué te está reclamando? Escucha mi canto, ¿qué te está reclamando? Si yo te doy caricias, amor y pasión, te está gustando Chica, vámonos, 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 vámonos Eres tú, dulce y te lo amarga, cariño y esto azucarado Cuando tú quieras ver, tanto y tanto